Y a su nombre Bueno yo creo que los hermanos están un poquito ocupaditos por ahí disfrutando de la refacción que nuestros hermanos compartieron Pero puede quedarse ahí sentado mi hermano en fruta y de su refacción Los que se pueden poner de pie pueden ponerse de pie Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Vamos a recordar esos cánticos que nos han llenado de misión Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Guatemala Y hoy vengo a decirte hermano, sigamos al Jesucristo En los momentos de dolor clama al Señor y Él le responderá No estés triste hermano y estés bien turbado Porque con nosotros está nuestro Dios Ya muy pronto nos vamos, nos vamos para el cielo Nos vamos más allá, donde está nuestro Dios No estés triste hermano y estés bien turbado Porque con nosotros está nuestro Dios Ya muy pronto nos vamos, nos vamos para el cielo Nos vamos más allá, donde está nuestro Dios Que Dios bendiga a todos los pueblos de geniales A todos los lugares aledaños Sigamos luchando en los caminos del Señor y su hermano Porque vive y permanece para siempre Y se siente la fuerza Y hoy vengo a decirte hermano, sigamos al Jesucristo En los momentos de dolor clama al Señor y Él le responderá No estés triste hermano y estés bien turbado Porque con nosotros está nuestro Dios Ya muy pronto nos vamos, nos vamos para el cielo Nos vamos para allá, donde está nuestro Dios No estés triste hermano y estés bien turbado Porque con nosotros está nuestro Dios Ya muy pronto nos vamos, nos vamos para el cielo Nos vamos más allá, donde está nuestro Dios Y por supuesto queremos ir allá en la eternidad con Jesús Recuérdame hermano que el Señor tiene preparado Una vía mansión para ti y para mí allá en el cielo Mucho ánimo católicos, mucho ánimo renovados Solistas, cantantes, brincadores Sigamos dedicando la palabra del Señor a todas las criaturas Y qué bonito es cantarle al Señor con todo el corazón ¡Gracias! 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 Salud a las palmas para el Señor Jesucristo Hermanos y hermanas Están contentos Están alegres Amén ¿Dónde están los hermanos que alaban al Señor? Que levanten la mano todos los hermanos Que alaban al Señor Todos los que trajeron las manos Levántenlo Y vamos a decir ¡Gloria a Dios! Y que la gloria sea para Dios hermano Pero hay que demostrarlo Amén Vamos a seguir gozándonos ¿Cuántos quieren danzar para el Señor Jesucristo? Amén Pero que se pongan de pie hermanos Que se pongan de pie Porque aquí nos vamos a gozar Con las alabanzas Nosotros hemos venido desde San Juan Zacatepeque A traer la alegría para todos ustedes Y queremos ver que todos se gocen Amén Así que vamos a seguir Con más de las alabanzas Para en esta hora de la noche Y también vamos a seguir saludando A nuestros hermanos Ya que por acá dice una nota Nos dice por acá Buenas noches Ministerio Seguidores del Rey Serían tan amables de Entonar dos alabanzas Era una escalera Y en mi corazón Hay banderas de amor Atentamente Grupo Juvenil Cristo en la Roca Inconmovible Del Cacerío Zamabaj Ixtahuacán ¿Dónde está el Grupo Juvenil? ¡Venga ese grito de júbilo! ¡Venga ese grito! ¡Gloria a Dios! ¡Venga los aplausos hermanos! ¡Aplaude al Señor! ¡No se quede ahí callado! ¡Hay que aplaudir al Señor! Yo quiero piteros A ponerse de pie Pónganse de pie ¡Hermano! ¡Arriba, arriba Los católicos bendecidos! ¡Arriba Los católicos prosperados! ¡Y arriba Los católicos victoriosos! ¡Sentimiento para el Rey de Reyes Y Señor de Señores! ¡Este canto se sabe Estén grabados Acompáñanos a cantar Hazme un palacio Cerca de Cristo Dile a los ángeles Dile a los ángeles Que pronto iré No importa cuándo Yo ya estoy listo Cerca de Cristo Voy a morar Voy a morar No tengo riquezas Ni reinos fundados Ni reinos fundados Sé que allá en la gloria Un celeste hogar Un celeste hogar Un celeste hogar Y queremos ir a morar Y queremos ir a morar Allá en este palacio Que el Señor Nos tiene preparado Esa es nuestra meta Como católicos Como cristianos Esa es nuestra meta De poder Llegar a este palacio Como católicos Por Cristo, Jesús Y que se oigan al palco Así que aplaudí para el Señor Hágalo bien, mi hermano Hágalo con gusto, cojelería Conocenciones del rey de Reyes Y señores, señores Hace un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles, de pronto iré No importa cuánto, yo ya estoy listo Cerca de Cristo voy a orar Pero no sea como sea San Juan Zacatepéquez Y su orquesta Llenando de bendición a todos los caminos A todos los católicos A todos los católicos A todos los católicos Adoramos al rey Música Y sonando en los instrumentos Este es para el Señor Porque el Señor nos ha llenado de su amor El Señor nos ha llenado de su misericordia Presentando A nuestro hermano director A nuestro hermano Víctor Que suene bonito Santofón para Cristo Con mucho sentimiento Música 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 Yo creo que todos los hermanos ya se desocuparon Yo quiero ver con la mano arriba Con la mano arriba Todos los hermanos ya tienen sueño Jajajaj ¿Qué pasó con los católicos? Arriba la mano a los bendecidos Arriba, arriba la mano Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano abajo Pero no todos lo están haciendo No todos Los de allá atrás Aguanten de sus manos hacia arriba Solo los que están hasta allá atrás Allá están los hermanos Gozando la presencia del Señor Los católicos bendecidos Tienen ese grito de júbilo Música Música ¿Qué pasó con el grito de júbilo? Música Música Este es la gente que tiene gozo Que tiene fe Música Que tiene ganas de alabar al Señor Con todo el corazón Música 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 Se las sabe, dale con nosotros Cante muy conocido Música Es de la gente que alaba al Señor Es de la gente que alaba al Señor Es de la gente que tiene gozo Que tiene fe Que alaba al Señor ¡En el Dios somos el cielo! Que alaba al Señor Es de la gente que alaba al Señor Es de la gente que tiene gozo Que tiene fe Que alaba al Señor Manos arriba, manos abajo, moviéndole de lado a lado Manos arriba, manos abajo, moviéndole de lado Ahora quiero escuchar el nombre de Dios Es de la gente que alaban Que se oiga, que se oiga Es de la gente que alaban Es de la gente que tiene gozo, que tiene fe Y alabanza con cabeza arriba, cabeza abajo Obviéndole de lado a lado Cabeza arriba, cabeza abajo Obviéndole de lado a lado Te pregunto ¿Pero quién es el que vive? ¿Pero quién es el que sana? ¿Pero quién es el que salva? ¿Pero quién es el que reina? Y Cristo es el que reina nuestro corazón Y Cristo es quien nos ama Tan solo adora, adora al padre ¿Y dónde están los victoriosos? Amén Móni! Nen USA Música Que se escuche, que se escuche Este es la gente que alaba al señor Este es la gente Y la dinámica Manos arriba, manos abajo O bien adelante, lado a lado Manos arriba, manos abajo Ahora además lo cantamos En esa voz Este es la gente que alaba al señor Este es la gente que tiene gozo Este es la gente que alaba al señor Este es la gente que tiene gozo Este es la gente que tiene fe Y alaba al señor A veces arriba, a veces abajo O bien adelante, lado a lado Cabeza arriba, cabeza abajo Y pregunten a ese alope ¿Pero quién es el que vive? ¿Pero quién es el que sana? ¿Pero quién es el que salva? ¿Pero quién es el que ama? Eso, qué bonito es el alabar al señor Pero qué gusto, pero qué gusto Incomparable sentido a nuestro corazón Porque los renovados Nos gozamos de la presencia del señor Vengan los aplausos, vengan los aplausos No se queden calladitos Hay que alabar al señor En todo momento Hoy estamos acá Alabando al señor De una manera muy especial Pero usted mi hermano Seguramente en su casa También cuando Las hermanas se están barriendo Seguramente Se gozan en la alabanza Porque acá hay muchas emisoras ¿Verdad mis hermanos? Que les ponen La alegría En nuestros hogares Pero si usted mi hermano Quiere seguir gozando En la alabanza De seguidores del rey También traemos discos a la venta Así que traemos los discos ahí El precio es únicamente De veinte quesalitos Pero la fiesta aún no termina ¿Quieren seguir cantando? Venga ese grito de júbilo Yo quiero escuchar una porra En esta noche Vamos a ver Si todos los hermanos Saban al señor Todos digamos Jesús Te amo Jesús Te amo Vamos a ver Ahora le toca a usted Mis hermanos A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Jesús Te amo Jesús Te amo Pero no todos lo hacen ¿Dónde están los varones? Arriba la mano Los varones Los varones Allá están los hermanos Véngase chiflidos Los varones Ay Dios Ahí están Algo desnutridos Ahí el chiflido De los varones ¿Y dónde están las hermanas? Arriba, arriba En la mano Las hermanas Y que griten Amén Que griten Gloria a Dios Vamos a ser de pie Hermanos Ahí van a complacer A nuestros hermanos En la Unión Americana Saludando a la reina Del cielo A nuestra madre María Quiero caminar contigo María Tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande ejemplo De esa vida De humildad Quiero caminar contigo María No son los momentos Todos los días Necesito tu amor De madre Hoy quiero sesión Ante el Señor Y a mis brazos Llévome al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Y toda mi vida Te saludamos Madre con mucho amor Quiero caminar contigo María Madre de dolor Y en la alegría Tú que fuiste fiel Hasta el extremo Él es la cruz Él a Jesús Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Senicia princesa Y mírame con compasión Y yo te doy Yo te doy mi alma Vida y corazón Y a mis pasos Quiero me al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Oiga mi hermano Y porque los seguidores del reino Veremos con más y más Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Víjalo, víjalo Y con el poder El fin de tus santos Seguimos cantando Y adorando Y venerando A la reina del cielo Que hoy está Con la mano arriba Con la mano arriba Te van a dar las manos De arriba Con la mano arriba Con la mano 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 Y déjame ese grito De júbilo Que por siempre Te veneramos Madre Y sigue la fiesta Mi hermano No te sientes hermano Vamos a seguir Alabando en esta noche No te sientes Porque aquí El que se sienta Se lo va a llevar La corriente Así que a todos Los que están sentados A ponerse de pie Porque esto Apenas está empezando Pregunto ¿Quién vive? Y a su nombre Pero todos Con la mano arriba Con la mano arriba Alabando al Señor Jesucristo También saludamos A todos los hermanos Que nos están viendo A través de la transmisión Esperamos Que se estén gozando También con estas alabanzas Y seguimos Con más Y también seguimos Saludando A todos los que nos están viendo Allá en San Juan Sacatepeque Un saludo especial Ahí para la familia Pajoc Allá en Joya de las Flores San Juan Sacatepeque Y también Ahí para Saludos especiales Ahí para Viaja Que nos está viendo Allá en Pachalí San Juan Sacatepeque Saludos especiales Para todos Que nos están viendo Y juntos Seguimos gozando La presencia del Señor Y llegó el gozo El gozo Y comparado Del Señor Pero con la Orquiza S-D-L Para ti Para ti Y para ti Señor Era una escalera La que jacob veía Y era una escalera La que jacob veía Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que jacob veía Y era una escalera La que jacob veía Y era una escalera La que jacob veía Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero veanla con el Dios, la que sacó veía Pero veanla con el Dios, pero veanla con el Dios Pero veanla con el Dios, la que sacó veía Y porque el ladrón del Señor, está con nosotros La misericordia del Señor está con nosotros Oye mi hermano, y si tú querías gozo Toma gozo, toma gozo, el gozo del Señor Si vamos a cantar, si vamos a cantar Era una escalera, la que sacó veía Era una escalera, la que sacó veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era ladrón del Dios, pero era ladrón del Dios Pero era ladrón del Dios, la que sacó veía Pero era ladrón del Dios, pero era ladrón del Dios Pero era ladrón del Dios, la que sacó veía Era una escalera, la que sacó veía Era una escalera, la que sacó veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era ladrón del Dios, pero era ladrón del Dios Pero era ladrón del Dios, la que sacó veía Pero era ladrón del Dios, pero era ladrón del Dios Pero era ladrón del Dios, la que sacó veía Y que bonito se lo veron señor, que bonito con ser en su presencia Y porque vaculamos un abuelá en victoria Y donde están los católicos bendecidos pueden decir amén Pueden decir gloria a Dios y los victoriosos arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba Arriba la mano, 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 arriba Ya casi nos vamos a ir, pero queremos que usted se lleve el gozo del Señor en su corazón Yo quisiera invitar a todos los hermanos que están ahí de pie Invite al hermano que tiene la par para que este hermano también se anime a ponerse de pie Póngase de pie mis hermanos, déjole un momentito más para el Señor Cuando usted alaba, no lo está alabando a seguidores del Rey Cuando usted aplaude, no lo hace a seguidores del Rey Lo está haciendo para el Señor Y son ofrendas que le estamos dando al que adoro todopoderoso Pregunto quién es el que vive Y a su nombre El Señor Enséñame a decirte que quiero La juventud se la sabe, lo cantamos Enséñame a decirte que quiero Enséñame a decirte no Enséñame a decirte que quiero, padre Enséñame a decirte no Enséñame a decirte que quiero, padre Enséñame a decirte que quiero, padre Enséñame a decirte no Oh, 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 oh Enseñame a decírtelo 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 Enséñame a decir Enséñame a decir Levante su mano hacia arriba ¡Oh, oh, 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 Enseñame a decirte que no, padre Enseñame a decirte lo Enseñame a decirte que no Enseñame a decirte lo Enseñame a decirte que no, padre Enseñame a decirte lo Gracias, Señor, por decirnos Amado como hermano Gracias Padre por enseñarnos a perdonar Que cantamos con sentimiento Y cuantos aman al Señor Jesucristo Que digan amén Pero que se escuchen hermanos Ya están cansados Vamos a seguir O ya nos vamos Pero nos vamos a seguir acostumbrando Porque esto va a continuar Hasta que hora nos dijeron Hasta la media noche Hasta la una de la mañana No hermanos Vamos a seguir alabando en esta hora de la noche Como ya lo decía el compañero Dios se pone alegre cuando tú le cantas Dios se pone alegre cuando tú le alabas Pero tienes que alabarlo de corazón Mi hermano porque si tú le alabas Solo cuando estás triste O tienes que alabarlo cuando estás contento Tienes que alabarlo cuando estás triste Tienes que alabarlo cuando tienes problemas La palabra de Dios dice La palabra de Dios dice alaba a Dios en todo momento Y aquí estamos alabando al Señor Jesucristo Así que mi hermano no se siente porque si no se va a enfriar Mejor quede separado Y todos los que no se están parando también les invitamos Así que arriba en ese ánimo porque vamos a seguir alabando con más alabanzas No tenga miedo mi hermano no se avergüense lo que le va a enfriar el poder de Dios Aplaudiendo todos sus manos para el Señor Pasa por aquí Señor Pasa por aquí Pasa por aquí Señor Pasa por aquí Oh Señor Pasa por aquí Pasa por aquí Espíritu Santo Pasa por aquí Espíritu Santo Pasa por aquí Oh Señor Pasa por aquí Oh, 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 Señor, pasa por aquí Lléname de ti, Señor, lléname de ti Lléname de ti, Señor, lléname de ti Oh, Señor, lléname de ti Oh, 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 Señor, lléname de ti Si quieres bendición, hermano, pasa por aquí Si quieres bendición, hermano, pasa por aquí Oh, Señor, pasa por aquí Oh, Señor, pasa por aquí Y saludando a todos nuestros hermanos allá en Latinoamérica Y especial a nuestro hermano Antonio Que se está mostrando con nosotros la presencia del Señor Juanito, Juanito Y porque esta noche estamos cantándole a un traje de ese santo Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Alaba, alaba al Cristo, hermano Si se la sabe, acompáñame a cantar con sentimiento Venga la voz, se dice Padre, madre, madre Hijo, Hijo, Hijo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven, me siento tanto Toma el control de mí Toma tú mi vida Y hazla de nuevo Cada situación Que proviene de ti Toma tú mi vida Toma tú el control Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero Recordando En tus momentos de aflicción El Espíritu Santo es quien te sana En tus momentos del olor El Espíritu Santo es quien está contigo En tus momentos de soledad El Espíritu Santo siempre te da su amor Y cuando lo creen Puedan decir amén Puedan decir gloria a Dios Yo quiero escuchar al pueblo de Dios Cantar con todo el corazón Para el Rey de Reyes Y Señor de señores Dice así Padre 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 Hijo Hijo Al Espíritu lo cantamos fuerte Espíritu Espíritu Ven Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y así De nuevo Cada situación Que proviene de mí Toma tú mi vida Toma tú el control de mí Te esperas Te esperas Te esperas Si le te espero con todo corazón Te espero Te espero Ven Espíritu Santo Dame más de tu amor Ven Espíritu Santo Dame de tu amor Seguido de esta fe Te alabas Te adoras Señor Y hoy en esta noche Decimos al Señor Que toque nuestro corazón Y que salen nuestras almas Porque Él Lo puede todo en ese mundo Toma mi alma Señor Toma mi corazón Que hoy quiero sentir tu recencia Y saber que me amas Señor Toma mi alma Señor Porque yo pecador Te confieso Que en todas mis dudas Y pido perdón Señor Toca mi alma Señor Salta mi corazón Salta mi corazón Porque sé que eres tú El que puede romper mis cadenas Señor Oye mi alma Señor No permitas que siga en todas mis cadenas Señor Que en todas mis cadenas Señor Que en todas mis cadenas Señor Toma mi alma Señor Porque yo pecador Porque yo pecador Adorando mi alma Señor Que en todas mis cadenas Que siga en todas mis cadenas Y me encanta mi vida Señor Le encanta mi vida Señor 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 Yo no estoy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya pasará para sanarme Adorando, adorando al padre Adorando a mi hijo, adorando al espíritu Sentimiento Y cuantos ya se llenaron Nos vamos a seguir gozando hermanos En esta noche muy especial Que Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar acá Dios nos ha dado la vida hermanos Nosotros no podemos pagarle Solo podemos agradecerle Y una manera de agradecerle es alabarlo con todo nuestro corazón Amén Ya se durmieron los hermanos, están despiertos Vamos a ver todos los hermanos que están hasta allá atrás Levanten la mano porque yo creo que ya se durmieron A ver dónde están los hermanos de hasta allá atrás Quiero escuchar un grito de júbilo Solo los que están hasta allá atrás Un grito de júbilo Ya se durmieron Vamos a contagiar con esa alegría que tenemos Como los que estamos acá enfrente Un grito de júbilo Amén ¿Pueden igualar los hermanos que están hasta allá atrás? ¿Sí o no? No, dicen los hermanos No hermanos Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo Porque Él nos ha dado todo Y nosotros debemos de agradecerle Con todo nuestro corazón Por acá petición de la juventud de Paculam ¿Dónde está la juventud de Paculam? Arriba la mano, arriba la mano Por allá están atrasito los hermanos Por acá petición de ellos Vamos a entonar un canto navideño Por acá nos solicitan nuestros hermanos Pues todavía falta un par de meses de mis hermanos Pero vamos a empezar a sentir desde Para complacer también a los jóvenes que solicitan Este tema navideño Ya que entre unos par de meses también Ya se siente el olor a tamal Ya se siente el olor a ponche Pero vamos a entonar esta alabanza Para nuestro Señor Jesucristo Y también para todos ustedes A los jóvenes que los solicitaron ¿A dónde están los jóvenes que los solicitaron? ¿A dónde están? Hasta allá están los hermanos Buenas hermanos Vamos a alabar al Señor Jesucristo Usando sus palmas Usando todo para el Señor Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría, quiero cantar con emoción Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré todos los rinos del mundo Alegres cantando van, con tríos y traqui-traquis porque ha llegado la Navidad Y la bendición es que el niño Dios siempre te da Gloria a Dios en las alturas y en la tierra mucha paz Que se acaben ya las guerras y los problemas de nuestra herida Que no haya violencia y que reine siempre la paz Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Y porque los seguidores de ahí venimos con más y más Fuerza, 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 fuerza ¡Muchas gracias, muchas gracias hermanos de Cristo Jesús! ¡Muchas gracias hermanos de Cristo! ¡Muchas bendiciones!